AUSPICIAN, Actualidad Agro, las siguientes empresas. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, filial Necochea-Quequén. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada. Terminal Quequén, empresa de servicio fundada en 1992. Retenciones en la soja. En medio de la fuerte baja del precio de la soja que en la bolsa de Chicago días atrás tocó valores mínimos en casi 11 años debido a la guerra comercial que libran Estados Unidos y China, exportadores y dirigentes del agro local alertaron sobre el peso de las retenciones en el actual momento y pidieron discutirlas. La soja paga una tasa fija del 18%. Además, desde septiembre pasado, como otros productos, tiene que afrontar el esquema de 4 pesos por dólar exportado. Si bien hoy el precio de la soja se recuperó en el norte del continente por el atraso de la siembra en Estados Unidos, debido a las condiciones climáticas, los productores en la Argentina sufrieron una caída de más de 40 dólares por tonelada respecto del inicio de la campaña en octubre pasado. Auspiciaron, Actualidad Agro, las siguientes empresas. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, filial Necochea-Quequén. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada. Terminal Quequén, empresa de servicio fundada en 1992.